Gracias por ver el video Parlamento Autónomo de Autoridades Ancestrales Territoriales de todo el Hualmapu. Voy a leer aquí el comunicado que enviaron los loncos, machis, huelquien, de todo el territorio de los cuatro miliguitas mapu. Atención a toda nuestra nación mapuche y a todo chileno que acompaña nuestra lucha. Mataron a un huenuy en Panguipulli, Panchito. Acompañó la lucha de la nación mapuche. Panchito fue quien era un huenuy de la causa, respetuoso con nuestra lucha. Acompañó diversas actividades y marchas. Participó en el primer tragún del Parlamento Autónomo de Autoridades en Conarupu. También acompañó a la primera conmemoración del Tratado de Tapigüe en 1825, conmemorado en el Cerro Ñelol, en Temuco, el 7 de enero del 2020. En visita también acompañó al machis Celestino Córdoba en la cárcel de Temuco. Que su sangre derramada entre el cemento haya llegado a nuestra ñuquemapu. A levantar a todos los huenoy amigos, como tú, como nosotros y como todos los chilenos. Que su cuerpo descanse, abrazado de nuestra madre tierra y el espíritu, junto a los espíritus de todos nuestros huaychajes caídos en lucha. Por toda la libertad de todos nuestros seres. Este 5 de febrero, en Panguipulli, a sangre fría y a plena luz del día, fueron cientos de personas y niños, adultos, jóvenes, quienes visualizaron el desprecio de los que asesinaron a Panchito. Hoy, nuevamente, nos dan otra prueba de impunidad y abuso de poder de las fuerzas represoras contra la sociedad civil y contra el pueblo mapuche. Es contra un artista conocido y querido por toda la ciudad. Brindamos nuestras más profundas y dolorosas condolencias a todos los seres más cercanos. Decirles que lamentamos profundamente el arrebato brutal y despiadado de su vida por manos de sicarios del Estado. Siempre lo reconoceremos como un gran amigo de lucha. La injusticia es una costumbre muy difícil de desarraigar de esta tierra. Sin embargo, en nombre, tu nombre lo recordarán los opresores, que cuando uno cae, 10 se levantan. Hoy, el llamado es también a exigir justicia. Seguir luchando por la concreción de todos nuestros derechos, de nuestra dignidad como nación mapuche y como pueblos chilenos vulnerados, abasallados por el mismo opresor. ¡Amole peta y huaychán! ¡Hue huayín los huenoy chilenos! ¡Hue huayín con puche! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Mari Chile! ¡Mari Chile! ¡Mari Chile! ¡Mari Chile! Gracias.